La madera como fuente de vida sostenible. En Suecia, Paper Province está preparando la transición de una economía dependiente de combustibles fósiles a otra ecológica y libre de plásticos. ¿Cómo? Utilizando materias primas de los bosques suecos para fabricar objetos de la vida cotidiana innovadores y con una huella de carbono mínima. Es el objetivo de este clúster, financiado por los fondos de cohesión de la Unión Europea. La empresa de Pela forma parte del proyecto. Decidí que quería hacer los kayaks más bonitos del mundo, con una mentalidad sostenible, que iba a cambiar el mercado completamente. Todo marcha cuando la industria comprende que hay que valorar el cambio del plástico por materiales libres de combustibles fósiles. En Paper Province participan 104 empresas, universitarios e investigadores. Su presupuesto global es de 9,1 millones de euros. Más de un tercio está financiado por el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Los sectores que abarca son, entre otros, los del embalaje, la energía y el deporte. La mayor parte de los materiales producidos y probados no han llegado todavía al gran público, pero el kayak de Pela está casi listo. Su huella de carbono es mucho más pequeña que las de los fabricados con poliestireno y el precio es parecido. Emplea gránulos de madera y maíz y esta impresora 3D, la más grande del mundo para este tipo de materiales. En unas horas imprime un kayak. Los ejemplares con imperfecciones se reciclan. Nada se pierde y no se merma el bosque. Mire, los árboles aquí están fijando el carbono. Un metro cúbico de madera contiene 900 kilos de CO2. Plantamos tres árboles por cada uno que cortamos. En Suecia, el número de árboles que cortamos está por debajo del crecimiento anual, por lo que estamos construyendo más capital en el bosque. Paper Province también forma a las empresas en la paridad. Constituye un cambio de paradigma y aquí funciona. Sophie tiene 21 años. Es hija de un leñador y conduce a un remolque con grúa provista de unas gafas de realidad aumentada. Está muy orgullosa. Empieza a ver cada vez más mujeres en este sector. Se ve a muchas en camiones grandes como este y en otro tipo de camiones. Vamos.